Música Compuesta por más de un centenar de actividades que abarcarán todo el tipo de disciplinas artísticas, música, teatro, danza, documentales, cursos y talleres formativos y artes plásticas. Se trata de una oferta cultural cargada de esperanza, con la mirada puesta en la recuperación y en la reactivación, en este caso, del ámbito cultural, que cada vez tenemos más cerca y para la que las administraciones públicas debemos comprometernos todos cuanto antes y en mayor medida que otros sectores. Por ello, esta programación que hoy presentamos llegará a Málaga y su provincia con un peso importante de los artistas malagueños, gracias al catálogo de artistas que hemos renovado, hemos actualizado recientemente y vamos a funcionar, si todo va bien, con aforo completo, es decir, 286 localidades y programación pueden verla en www.centroculturama.es. Gracias. 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 Gracias.